hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina hoy vamos a preparar un postre super rico un postre que le gusta a los niños como los mayores helado de una manera sencilla y fácil helado casero con pocos ingredientes para esta receta voy a utilizar 500 gramos de nata para montar una tableta de chocolate con leche dos yogures de sabor de vainilla un flan de caramelo para medio litro bismillah empezamos primero cortamos el chocolate y lo reservamos aparte en otro bol echamos la nata la nata tiene que estar muy fría ahora añadimos el suble de flan añadimos también el azúcar en esta receta puedes añadir de 3 hasta 5 cucharas de azúcar añadimos también el yogur con flan el azúcar es a vuestro gusto y batimos todo de nuevo hemos puesto aquí una cuchara más de azúcar entonces tenemos 4 cucharas en total en la receta ahora añadimos el chocolate y mezclamos un poquito y vertimos nuestra mezcla en un molde del bizcocho ahora la tapamos y la ponemos en el congelador una noche entera y también puedes poner la mezcla solo en un tupper para servirlo de una forma individual a mí me encanta servirlo así como una tarta en la mesa después de una noche entera en el congelador a ver cómo está nuestro helado con mucho cuidado quitamos el fin a la decoración la decoración como he dicho antes es a vuestro gusto en mi caso voy a poner poquito de salsa de caramelos por encima y también un poquito de almendras tostadas la salsa de chocolate Puedes poner también salsa de chocolate Fidios de chocolate Cuidines en casa Espero que la receta de hoy os guste Darle a like Suscribiros al canal es gratis Compartir el video con vuestros familiares y amigos Y no olvidéis de mandarme una foto Si lo probáis en vuestra casa En mi página de Facebook Ahora voy a compartir un trozo Para que veáis como está Y hasta la próxima receta Inshallah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!